En este vídeo vamos a exponer cómo se realiza una electromiografía de aguja en la práctica clínica y los hallazgos que encontraremos en un músculo normal. Para ello vamos a emplear un equipo de electromiografía, un cable de tierra, un electrodo de aguja concéntrica, un cable para conectar el electrodo de aguja y algodón con alcohol para preparar la piel. En el monitor del aparato de electromiografía observaremos la actividad eléctrica registrada por el electrodo de aguja. El aparato nos permite visualizar esta actividad de distintas formas. En la mayoría de los ejemplos veremos el monitor dividido en cuatro ventanas. En la inferior izquierda vemos la señal en barrido libre. Cada barrido dura 50 milisegundos y la sensibilidad es de 200 µV por división. En la superior izquierda vemos esta misma señal con la misma sensibilidad y barrido pero disponemos de un disparador que nos permite fijar un potencial de unidad motora en una determinada posición de la ventana. En la superior derecha vemos los sucesivos barridos en forma de cascada con los mismos parámetros que en las ventanas de la izquierda. Y en la inferior derecha vemos la actividad en barrido libre pero con un barrido más lento de dos segundos por pantalla y una amplificación menor de un milivoltio por división. Para interpretar los registros de electromiografía es importante recalcar que por convención en electromiografía la polaridad negativa corresponde a una deflexión hacia arriba y la positiva corresponde a una deflexión hacia abajo. En primer lugar vamos a ir conectando, vamos a poner el electrodo de tierra, lo humedecemos con suero, acercame la muñeca, vamos a colocar el cable de la aguja de electromiografía, y colocamos la aguja, vamos a limpiar la piel con alcohol. Bueno, pues en primer lugar te voy a explicar en qué consiste el procedimiento. Vamos a explorar un músculo, en este caso un músculo del brazo, el tríceps, yo voy a introducir una aguja, un electrodo de aguja, es una aguja muy finita, generalmente es poco molesta, si en algún punto tú ves que te hace mucho daño me lo dices y yo la cambiaría de sitio. El procedimiento que vamos a hacer tiene una primera fase en la que yo introduciré la aguja, te diré que esté el músculo muy relajado, que relajes mucho el brazo y veremos la actividad con el músculo en reposo. A continuación, la siguiente fase te voy a pedir que hagas una mínima fuerza, que extiendas el brazo un poco y entonces yo iré desplazando la aguja, iremos viendo la actividad del músculo en varias posiciones. Y finalmente te pediré que vayas haciendo poco a poco un mayor esfuerzo, vayas incrementando la fuerza, extendiendo más el brazo, progresivamente, hasta que hagas la máxima fuerza, contra la resistencia de mi mano siempre, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a empezar, deja el brazo muy relajado. Voy a introducir la aguja ya. Vamos a ir viendo varios puntos en el músculo. La actividad de inserción es la que aparece al introducir la aguja en el músculo o al cambiar el punto de inserción. Es decir, cada vez que se desplaza la punta de la aguja se desencadena actividad de inserción. Es una actividad irregular, breve, que cesa al finalizar el movimiento de la aguja y nos indica que la punta del electrodo de la aguja está situada efectivamente en tejido muscular y no en tejido celular subcutáneo. Voy a dejar de mover la aguja para que veamos cómo es la actividad del músculo en reposo. Deja el brazo muy relajado. En el músculo normal en reposo no debe aparecer ninguna actividad. Es lo que llamamos silencio eléctrico. Esto sucede en todos los puntos de inserción, excepto cuando la punta de la aguja se encuentra situada muy cerca de la zona de placa motora. Vale, vamos a ver otro punto. En este momento la aguja está insertada en una zona de placa motora. Vamos a ver cómo es la actividad aquí. Al desplazar la aguja en el interior del músculo puede ocurrir que en un determinado punto de inserción encontremos una actividad característica fácilmente reconocible que es la actividad de placa motora o placa terminal. El ruido de placa motora es una actividad continua y regular de baja amplitud formada por potenciales negativos de corta duración difíciles de diferenciar unos de otros. Su sonido en el aparato de electromiografía recuerda al de una caracola de mar. Muevo un poquitín más la aguja. Las puntas de placa motora son potenciales breves en forma de espiga con una deflexión inicial negativa, es decir, hacia arriba en el aparato de electromiografía que disparan de forma irregular y cuyo sonido recuerda al chisporroteo del aceite hirviendo en una sartén. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente fase. Entonces ahora tienes que extender ligeramente el codo, extender ligeramente, un poquito de fuerza, haz un poquito de fuerza, eso es, contra la resistencia de mi mano, muy bien. Mantén la fuerza constante, un poco menos de fuerza, un poco menos. Muy bien ahí, estupendo. Al realizar una contracción muscular mínima detectamos con el electrodo de aguja un único o unos pocos potenciales de unidad motora. Cada uno de los potenciales aparece de forma repetida, siempre con la misma morfología, lo que nos permite distinguir un potencial de unidad motora individual de otros que puedan aparecer en el mismo punto de inserción. Una característica distintiva de los potenciales de unidad motora es su cadencia de disparo irregular. Yo ahora voy a ir fijando potenciales de unidad motora. Haz un poquito de fuerza contra mi mano, no tanta, un poquito solo, ahí muy bien, sigue haciendo la fuerza constante, constante. Los aparatos de electromiografía disponen de un sistema de disparo que nos permite fijar en pantalla un determinado potencial de unidad motora de forma que en los sucesivos barridos aparezca en la misma posición. Para ello establecemos un umbral de forma que cuando un potencial lo sobrepasa se inicia el barrido unos milisegundos antes del punto de corte. El electromiografista determina previamente el retraso deseado, es decir, cuántos milisegundos antes del disparo del potencial de unidad motora comienza el barrido. Variando el umbral durante la exploración, el electromiografista puede individualizar un determinado potencial de unidad motora, distinguiéndolo de otros que aparezcan en un mismo punto de inserción. Para el análisis del potencial de unidad motora es útil fijar un mismo potencial varias veces en pantalla, visualizándolo en forma de cascada o bien realizar un promedio de varios barridos. De esta forma podremos estudiar una serie de parámetros. Los parámetros más importantes a analizar son la duración, la amplitud y las fases. También puede ser interesante la morfología, la frecuencia de disparo y la variabilidad en las sucesivas descargas. La duración está directamente relacionada con el número de fibras de la unidad motora. En este ejemplo tenemos una partición del monitor que nos permite ver más barridos en forma de cascada. A la izquierda vemos la actividad del músculo en barrido libre y a la derecha vemos en primer lugar un potencial de unidad motora fijado y debajo los sucesivos barridos en cascada. En esta ventana, mediante unos cursores, marcamos el inicio y el final del potencial de unidad motora. En la ventana inferior izquierda nos aparece la duración de este potencial. Moviendo el electrodo de aguja conseguimos visualizar otro potencial de unidad motora, lo fijamos, situamos el inicio y final y obtenemos la duración. El programa va calculando el promedio de la duración de los sucesivos potenciales de unidad motora. Este es el método manual para determinar la duración media de los potenciales de unidad motora de un músculo. Existen también programas que permiten realizar esta medición de forma automática. Muy bien, pues ahora vamos a ver ya el reclutamiento. Entonces tienes que ir aumentando la fuerza muy poco a poco contra la resistencia de mi mano. Ve aumentando, muy bien. Ve haciendo más fuerza. Muy bien. En el músculo normal, al aumentar la contracción voluntaria, se produce, por un lado, un aumento de la frecuencia de disparo del potencial de unidad motora inicial. Y por otro, el reclutamiento de nuevas unidades motoras. Conforme el paciente aumenta aún más la contracción, siguen reclutando sus unidades motoras, de forma que se hace más difícil distinguir los potenciales de unidad motora individuales. Y ahora, ya para terminar, tienes que hacer toda la fuerza que puedas, la máxima fuerza contra la resistencia de mi mano. Muy bien, manténla ahí. Estupendo. Al llegar a la contracción máxima, se han reclutado únicos potenciales de unidad motora que disparan a frecuencias altas, en torno a los 50 Hz. Estos interfieren unos con otros, de forma que ya no es posible identificar potenciales de unidad motora individuales. En el músculo normal, lo que se observa en el aparato de electromiografía, es una línea gruesa, de amplitud más o menos uniforme, que denominamos patrón interferencial. Vale, pues ve relajando. Y ahora ya, quitamos la aguja. Y ahora ya hemos terminado.